Primero que el gran problema de los caninos en la ciudad, que no están vacunados, hay operativos de castración, todo eso estamos organizando en todo el plano de la ciudad y obviamente vamos a los lugares más alejados, porque sabemos que por ahí los vecinos no se pueden trasladar al centro o a algún otro punto, entonces estamos trabajando en este caso con diferentes organizaciones, como la Iglesia Evangélica, la Fundación Iglesia de Jesucristo Corrientes, que tiene esta sede, este lugar, nos permite acceder al lugar y en conjunto trabajamos en la difusión de lo que se va a hacer y trabajamos con nuestro equipo de zoonosis para lograr esto. Estoy contenta porque gracias a eso hay un chamano que nos está dando con la mascota y ahora justamente está en cirugía, está teniendo un pequeño perlazo y la verdad que está bien. Yo estoy contenta, estoy bien y todos los vecinos también. Es la única manera de a veces de solventar un poco los gastos, buscando estos lugares donde es gratis, vamos a decir. Y para nosotros es uno más de la familia y después que como es macho para que no se reproduzcan y después terminen en la calle, por eso nosotros tratamos de cuidarlo. Y como ya les dije, es un miembro más de la familia, él tiene su lugar y es importante para nosotros, para mi hijo, para mi esposa. Y la verdad que está muy bueno, lo sigo siempre y sé que lo hacen en varios barrios, pero está buenísimo las campañas estas, sirve muchísimo y le invito a la gente que se una, que se prenda, que busque en distintos barrios corrientes, que traiga su mascota, que se cuida, se preserva también el animal para que no ande sufriendo, ni por ahí a veces, muchas veces muriendo de hambre o con enfermedades. Estamos una vez más en otro barrio, tratando de cubrir las necesidades de los vecinos, acercando las distintas áreas del municipio a través de lo que se denomina delegaciones móviles. Estamos con mascotas saludables, con vacunación, castración. También estamos con huertas, estamos con mediación, estamos con comisiones vecinales, tratando de traerle a los vecinos de las distintas áreas municipales que brinden el servicio y tener una proximidad y ser más amigable con este barrio que está alejado del centro. Lo queremos descentralizar, lo que es el casco, el municipio en sí. Entonces traemos las delegaciones, que es un factor importante para que ellos conozcan qué está haciendo el municipio y a la vez puedan ser atendidos. En este caso, salud también está haciendo su presencia hoy y bueno, entonces el vecino se siente un poco contenido a través de la municipalidad.